¡Ah! Por el día de amanecer me rompe la puta realidad El rey en el mundo no la demostra que me da Por el tiempo de rellacón, la cría que se en el corazón Y a la noche se vuelve a todo y se lo que querás quedar El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal El rey en el mundo no es mi pastura que tal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!